Bendecir este centro y por supuesto la presencia del principal, el señor diputado, don Julio Cereño Martínez Don Julio Campos Precisamente hoy vemos en los rostros la alegría, la gratitud de este pueblo con la inauguración de este centro diagnóstico de primer nivel Esto no es un hecho al azar, sino que forma parte de una planificación estratégica que tiene como sentido el poder implementar en la República Dominicana un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria que prioriza lo que es la promoción de la salud lo que es el conocimiento básico de salud que debe tener todos y cada uno de los ciudadanos para que se conviertan en un ente importante de la conservación de su propio estado de salud una estrategia de atención primaria que tiene que ver con la prevención de enfermedades porque en la medida en que podemos manejar los riesgos en esa misma medida pues mantenemos una población sana le toca a ustedes ya en el plano local cuidar de este centro de salud porque a nosotros los profesionales de la salud, los técnicos de la salud somos responsables de nuestro entorno, de nosotros y de nuestro entorno pero aparte de eso hay una obra digna donde ustedes van a ofrecer su servicio de manera digna que nos toca ahora también ofrecerle a los ciudadanos que vienen aquí una atención digna hoy Anamulla, el municipio de Higüey, se siente regocijado por este magnífico centro de diagnóstico de atención primaria pero también a partir del año pasado hay que fijarse ya en la salud de los altagracianos tenemos un hospital no de Higüey, Nadamano y de la provincia sino de tercer nivel para la región al cual pido un fuerte aplauso para el señor presidente bienvenidos señores viceministro 28 nuevos centros de primer nivel de atención y 105 reparados marchen y en su casa . Si . Gracias.